muy bueno mi gente aquí les voy a estar enseñando cómo hacerle el jailbreak en los iphone x en ios 14 para hacerle el erase y poder hacerle un bypass pasco ok vamos a comenzar ok mi gente lo vamos a hacer lo siguiente se van a descargar lo que es el check ring la última versión verdad y van a descargarse lo que es el bypass tool pro la 1.3 que es la última versión vamos a hacer lo siguiente vamos a apagar el equipo vamos a poner el equipo en recovery para poder ponerlo en df u mode ok tienen que poner el equipo en df u mode eso es lo primero que vamos a hacer vamos a apagarlo vamos a entonces a darle right click a lo que es el check ring le vamos a el show package content vamos a ir a content luego vamos a ver mac os y este check ring primero que nada vamos a abrir lo que es el terminal abren terminal verdad van a arrastrar este check ring este programito lo van a arrastrar hasta el término ok y le van a dar slash c y le dan enter ok ahí lo que va a hacer es que está va a buscar necesitamos poner el equipo en 10 minutos vea que dice waiting for df u mode device ok vamos a poner lo que es el equipo en df u mode yo lo hago así la semana más fácil en los iphone x es ponerlo en ponerlo en rico abrimos primero ok ahora yo lo que voy a hacer es hundir volumen para abajo volumen para arriba y dejo mantenido lo del volumen para abajo y el power cuando el equipo apague tienen que soltarlo y volverlo a presionar el volumen para abajo ok mira sígueme aquí volumen para arriba volumen para abajo suelto y mantengo presionado el volumen para abajo y ustedes van a ver que vale el equipo en df u mode vea lo leyó rápido presionado presionado ahora los dos botones de volumen para arriba volumen para abajo tienen que rápido que ya esto para ir a correr tienen que mantener hundido el volumen para arriba y volumen para abajo para que el equipo caiga en en diagnostic mode ok es bien sencillo tienen que mantenerlos ahí hasta aquí hasta que no es posible que no suelten los botones esperen vieron que ya dijo don el sharing ya dijo don pero mary ve ya dijo el teléfono va a caer en diagnostic mode solamente esperen qué van a hacer ahora van a registrar el equipo en el bypass van a abrir el programa del e bypass el bypass pro bypass pasco y van a copiar el número de serie ok aquí lo copian la habitan lo copian verdad y van a irse a la página web y van a ir a place order obviamente añaden balance con los administradores la buena zona aquí un poquito más para río que no está cayendo ok y van a buscar lo que es bypass tool el bypass y van a buscar el que dice le puedo decir aquí rapidito e bypass pro restriction restriction patcher by SN van a registrar el número serie esto es para que habilite la opción de el erase ok vamos a poner aquí el número 6 rapidito registrar un número registramos el número serie ok ahora vamos a hacerle lo que es el usb patch vamos a esperar a que registre bueno esperemos que registre completamente se van aquí a la paginita se van a history y van a esperar a que diga a que diga a que diga complete suces ok vamos a verlo aquí a refresh este iphone está en la versión 14.6 recuerden si mi gente a los iphone a los iphone a todos los iphone que sean a 11 como iphone 8 hasta iphone x no les puedes hacer bypass code en 14 esto nada más para hacerle el erase y el equipo quede sin pasco y el equipo quede sin pasco para que quede en el screen ok vamos a ver de nuevo si ya quedó registrado ok ya hizo lo que es el patch ok ok ahora vamos a ir a clicarle a 11 a 10 a 11 eraser ok le clickeamos ahí entonces el equipo va a empezar a restaurar completamente ok ya hizo el erase y eso es todo mi gente si el equipo está factor y un lock le pueden hacer bypass con mina o con air removal con la aplicación que sea pero recuerden se tiene que estar faster y un lock no va a servir con señal pero si no le pueden hacer un bypass sin pues sin señal entienden ok ok ahora esperamos que el teléfono encienda y ahora el equipo va a estar de fábrica borrado completo como ven ahí está subiendo la barrita no se quedó en boot loop hizo el borrado correctamente vamos a esperar a que suba completamente mira no hay mi gente ya recetió completamente sin pasco le eliminamos el pasco y ya pueden proceder con lo que es el bypass con señal o sin señal o lo que ustedes desean hacer ok en esta nueva versión le integramos lo que es el bank fix que es el bank fix esa aplicación es para ejemplos si ustedes tienen aplicaciones de su banco muchas veces el banco les va a reconocer como que tienen el teléfono con jailbreak que hace esto le elimina completamente el jailbreak del dispositivo ok muy importante si van a hacer el bypass pasco las instrucciones son básicas tienen que primero hacer el usb patch y luego darle a después que dan el usb patch apagan el equipo o así mismo en diagnostics le vuelven a hacer jailbreak y el teléfono va a quedar con jailbreak en pasco esto es para los iphone 6s hasta iphone 7 plus o iphone 8 hasta el x en 3 a ios 13 o 12 ok miren aquí mi gente ya cayó un hello screen entonces pues mira las instrucciones del bar del bypass pasco que se las voy a estar diciendo en otro vídeo pero para que sepan más o menos ustedes van a ir aquí en backup le van a dar a backup después que guarde toda la información van a ir a erase le hacen el erase y luego el teléfono va a caer en hello screen como quedó aquí le van a hacer otra vez el jailbreak y le va a dar activate y lo activan y el teléfono va a caer perfecto recuerden hacerle el otro blog para bloquear para que no actualice ok mi gente eso sería todo cualquier duda o pregunta ya ustedes saben en el grupo de telegram ahí estamos ayudando y dando su puerta a todo el mundo que tengan muy buenas tardes Chau! 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 Chau!